Edición U, noticias de la UNCUYO Se realizó un seminario para reflexionar sobre la constitución de la filosofía latinoamericana y los problemas de los cuales se ocupa. El seminario que comienza hoy es sobre filosofía latinoamericana. Se da regularmente en la formación que se da en la maestría en estudios latinoamericanos y trata de ser una aproximación, profundización en lo que han producido autores, pensadores y pensadoras latinoamericanos. Se enmarca la orientación hacia cultura y creemos que dentro de la cultura lo que ha sido la producción filosófica tiene un peso propio. Hay autores de renombre que inclusive han salido de la Universidad Nacional de Puyo como Arturo Roy, Henrique Dussel, que se trata de justamente ofrecer algunas herramientas para acercarse a la obra de estos autores. La maestría inició su primera cohorte en el año 2005. Es una maestría que tiene un cursado de dos años y luego dos años más para la realización de la tesis. Actualmente, en el 2016, hemos arrancado con la sexta cohorte, o sea que ya tenemos seis cohortes en curso. El mes pasado se lindió la tesista número 19 y tenemos al menos tres tesis que están siendo evaluadas por los jurados, así que creo que este año podemos tener tres tesis más. Precisamente la maestría en estudio latinoamericano es una maestría académica, digamos de formación académica, con lo cual implica más que todo el enriquecimiento de cada una de las disciplinas de aquellos que vienen a tomar la maestría. Creo que enriquecen a cada uno de los campos en los cuales están insertos nuestros egresados. Principalmente muchos de ellos en la docencia de distintos, vienen geógrafos, ingenieros agrónomos, por supuesto egresados de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, muchos alumnos extranjeros.